Las puertas del ministerio siempre estarán abiertas para usted, señor ministro. Éxito y buena suerte. Gracias, ministro, por apoyarnos en todos nuestros proyectos de talento humano, todo pensando en el bienestar de los funcionarios de este. Gracias. ¡Éxito, ministro! Estamos seguros que en su futuro, esta labor que usted ha hecho, marcará un hito para Colombia, su patria. Gracias, ministro. Gracias, señor ministro. Las viviendas gratuitas tienen compañía social gracias a usted. Le deseamos muchos éxitos en su vida laboral y de verdad muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Muchas gracias, señor ministro. Ministro, desde el Grupo de Comunicaciones queremos darle las gracias por siempre estar dispuesto a todo, por su gran ejemplo y su incondicional liderazgo. Y por eso, ¡lo queremos, ministro! Ministro, buenas tardes. Queremos darle las gracias por ser una persona tan amable con nosotras, tan gentil y la verdad fue un privilegio servirle, atenderlo y como siempre a su servicio, siempre estamos aquí esperándolo cuando quiera regresar. Gracias, ministro. Queremos expresarle sinceramente nuestros sentimientos de aprecio, respeto y gratitud por habernos permitido ser parte de su equipo durante estos años. El Grupo de Desarrollo Sectorial quiere darle las gracias por todo su apoyo. Sacamos muchos proyectos adelante que son muy buenos para el país. Muchas gracias y ¡éxito! Queremos agradecerle y felicitarlo por todos los logros cumplidos. Definitivamente se nota un gran liderazgo. Las oficinas, asesoras jurídicas y agendas legislativas agradecen el apoyo y la confianza brindada a todos los servidores públicos del ministerio. Gracias, ministro. Que parte de todos nosotros lo vamos a extrañar. Este país está entusado laboral y profesionalmente, pero creemos que su legado va a dejar muchas, muchas cosas buenas para miles y miles de familias de este país. Muchas gracias por todo, ministro. Señor ministro, esta siempre va a ser su casa.